¿Qué son las poblaciones que son más proclives a los problemas de salud mental? Primero son los jóvenes. Ustedes son uno de los principales inspiradores de una clase como esta. Yo veo dentro de las estadísticas y lo veo dentro de las investigaciones que nosotros realizamos dentro de la población más joven que los niveles de ansiedad dentro de ustedes son muy altos. Y posiblemente es por lo desorientador que puede ser este proceso en la vida, por estar a punto de llegar a su adultez, van a salir de la universidad y se hacen demasiadas preguntas y sienten que tienen que responderlas ya. Si lo que están haciendo es lo que van a hacer, cómo se van a ganar el salario, si van a conseguir trabajo, si van a ser independientes, si van a ser exitosos. Más todos los retos que se ponen a ustedes que se supone que los deberían cumplir en un tiempo muy estrecho. Eso hace que los problemas de salud mental sean mucho más prevalentes entre los jóvenes y también muy altos dentro de los adolescentes. Utilizando las estadísticas de estudiantes universitarios y también de estudiantes de colegio en Estados Unidos, infortunadamente las estadísticas vienen más de los países desarrollados, vemos cifras preocupantes como estas. El 40% de los estudiantes universitarios no buscan apoyo porque no saben cómo verbalizarlos, consideran que hay un estigma en hablar de que tienen depresión o ansiedad y no saben cómo verbalizarlo porque los marcadores no son claros. Lo que hablábamos en las sesiones pasadas de la inteligencia emocional y de ser capaces de granular nuestras emociones, está asociado con el entendimiento o el desentendimiento de lo que nosotros sentimos y de que eso pueda estar asociado con un problema de salud mental. 80% se siente sobrecogido por sus responsabilidades como estudiantes. Todas las demandas que tiene la universidad, más las demandas que ustedes imponen, más las distracciones que hay dentro de las redes sociales y el consumo de diferentes contenidos. 50% ha sufrido gravemente de ansiedad como resultado o ha tenido como resultado de la cantidad de trabajo que tiene o ha tenido dificultades en el colegio. 30% reporta que tuvo problemas, el colegio dio un problema de salud mental. 50% califica su salud mental por debajo del promedio. Y esta es una estadística que de alguna manera encapsula todo lo que hoy conocemos de la salud mental. Y es que si bien los estudiantes tienen unos reportes muy altos de sus problemas de salud mental, solo el 7% de sus padres lo identifican. En parte o porque los estudiantes no hablan de sus problemas emocionales o porque socialmente ni siquiera sabemos eso, cómo se tramita, cómo se habla, cómo lo reconocemos dentro del otro. Cuando hablamos de los factores que afectan el desempeño académico de los estudiantes y que están asociados con su salud mental. 12% tiene depresión, 27% tiene estrés, otro 19% ansiedad, 13% lo estresa al trabajo. Y aquí tenemos otro rango importante de estadísticas que están asociados a la pobre salud mental de los jóvenes estudiantes en colegios y en universidades en Estados Unidos. El otro grupo poblacional que es bastante afectado por los problemas de salud mental son las mujeres. La depresión y la ansiedad son mucho más prevalentes entre las mujeres que entre los hombres. Hay más presiones de la vida profesional y la vida personal. La inserción de las mujeres al mercado laboral es un fenómeno relativamente reciente. Eso ha pasado solamente en los últimos 30, 40 años, donde las mujeres buscan éxito profesional y lo tienen que combinar con sus roles tradicionales en la vida personal y la maternidad. Hay brechas de género por donde miremos las brechas de género. Existen en empleo, en salario, en posiciones de poder que han hecho que las mujeres históricamente estemos en desventaja en muchas circunstancias. Y hay otro aspecto que hoy muestra que tiene una relación directa con los problemas de salud mental entre las mujeres y es las redes sociales y el aspecto físico. Es la necesidad de sentirse perfectas, bellas. Las modelos que nos venden una idea de una belleza que realmente es muy difícil de conseguir. Algunas estadísticas como para entender cuál es la dimensión de los problemas de salud mental entre las mujeres. 25% de las mujeres universitarias en Estados Unidos comen exceso y vomita para bajar de peso. La bulimia, la anorexia, los desórdenes de alimenticios puede que no lleguen hasta el extremo de convertirse en una enfermedad patológica, pero las prácticas asociadas a no comer saludable para no subir de peso es algo que está muy enraizado y que es muy prevalente dentro de las prácticas y comportamientos de las mujeres jóvenes. La anorexia es la tercera enfermedad más común entre adolescentes y jóvenes y adultos. 91% de las mujeres universitarias va a intentar o seguir dietas así no sea de una manera saludable para controlar su peso. Y 95% de las estudiantes entre 12 y 25 años representan el 95% de los desórdenes alimenticios. Es decir, los desórdenes alimenticios están excesivamente concentrados entre las mujeres y muchas prácticas de ellas las utilizan de manera habitual para no subir de peso. Otro de los grupos donde encontramos una mayor prevalencia de enfermedad de salud mental es dentro de los adultos mayores. Por muchas estadísticas es acá y por muchas razones es con ellos donde encontramos que se condensan muchos de los problemas asociados a salud mental. Hay una disminución cuando los adultos mayores entran, se jubilan, hay una menor participación en actividades con significado porque ya no están trabajando, ya no están teniendo sus ingresos, pierden independencia. Las relaciones quedan muy dependientes de las familias, sus amigos se van muriendo, por ejemplo, y ese sentido de dependencia es uno de los aspectos que más importa dentro de los problemas de salud mental. Por supuesto la salud física se disminuye, hay también factores asociados en la pobreza, cada vez los adultos mayores viven más tiempo. Hoy tenemos unas tasas de expectativa de vida cada vez más altas y los sistemas pensionales no compensan por la cantidad de años que estamos viviendo. Entonces de muchas maneras los adultos mayores están viviendo más, pero en más condiciones de pobreza. Y otro de los aspectos que más importa dentro de la salud mental en los adultos mayores es la soledad. Quedarse solo, quedarse sin una red de amigos, quedarse sin familia, esto es mucho más prevalente en los países desarrollados. En América Latina y en Colombia, en el contexto donde nosotros estamos, la familia extendida juega un rol muy protagónico, pero en los países desarrollados los hogares unipersonales son mucho más altos, los hijos se van más temprano del hogar y esas relaciones y los lazos familiares no son tan fuertes como los vivimos nosotros. Por último, la salud mental después de la pandemia se ha agudizado. Nosotros hemos, durante el tiempo en que vivimos la pandemia, tuvimos diferentes picos. Primero, el miedo inmediato a la respuesta a la pandemia cuando todos los países se fueron cerrando. Estuvimos encerrados por largos periodos de tiempo. El momento en el que eso pasó en el confinamiento fue el miedo, la ansiedad, la angustia, la pérdida de empleo. Después logramos de alguna manera reponernos, dimos una respuesta inmediata a las adversidades de la pandemia. Luego vino todo el soporte de la salud mental que se probó ser insuficiente. Los aspectos tanto económicos como personales y emocionales de morir solo, de pensar que podríamos morir, de perder las conexiones con las demás personas. Eso ha hecho que los problemas de salud mental sean uno de los problemas de más largo aliento que ha dejado la pandemia a nivel mundial. Después de la pandemia vimos en los países desarrollados que las tasas de ansiedad en los adultos se aumentaron hasta el 40, 50 por ciento. Y no tenemos estadísticas aún para saber eso, cómo ha ido bajando, pero eso ha sido uno de los problemas más serios que estamos viviendo después de la pandemia.